...ha traído Dante. Dante, Dante, en este Marte Vegetariano. Atención. Hola, Dante, ¿cómo estás? Hola, Alex. Lo que pasa es que las gallegoyas tienen mucho vegetal. Muchos vegetales. Ahí nace todo, vos lo que tirás nace ahí. Exactamente. Mucha agua en corriente y una linda tierra. Bueno, hoy vamos a preparar unas hamburguesas de lentejas. Hay muchos que dicen que si no tiene carne no puede ser hamburguesa. Así que bueno, hoy vamos a hacerla de lentejas nosotros, revolucionando un poco ese concepto, ¿no? Vegetariano o vegano también la receta, ¿no? No, no, no. Ah, lleva huevo. Lleva huevo. Y el vegano no consume absolutamente nada que esté involucrado, digamos, algo animal. Cierto, cierto. Así que acá, por ejemplo, puede haber estado en el arado de la tierra involucrado un animal, ya no consumen la remolacha, por ejemplo. ¡Uh, chico! Es como muy extremo el concepto. ¿Cuáles son los ingredientes para estas hamburguesas de lentejas? Mirá, vamos a necesitar lentejas, por supuesto, algunos huevos, también vamos a utilizar unas remolachas porque vamos a hacer una mayonesita de remolacha, que no va a ser una mayonesa técnicamente, sino que va a ser como una salsita de remolacha. Ah, bien. Vamos a ponerle algunas zanahorias, algo de tomate, lechuga, ajo, y también vamos a hacer unos pancitos con harina de almendras, que nos va a acercar el doctor Zavagin. ¡Ah, viene el doctor O! ¡Uy, pero se vino full, Dante! Hoy sí viene el doc, el agio. Hoy con tuti, exactamente. ¿Precio estimativo en esta receta vegetariana del martes? Mirá, la verdad que sigue siendo barato los vegetales, más allá de que los precios aumentaron bastante. Pero yo en los ingredientes del día de hoy he gastado 250 pesos, cosa que me parece bastante razonable porque van a comer 4 personas acá. Teniendo en cuenta que ayer comimos carne y gastamos arriba de 400 pesos. Claro, hice ayer el milojo al ahí. ¿Y qué tal te salió? Muy bien, la verdad, se lo voy a hacer. Es buena alumna, Alexandra. Toma nota de todo. Dante, ¿ustedes tienen hamburguesa vegetariana acá? Sí, por supuesto, lagarto. Además de todas las variedades de carne que tenemos, tenemos también una hamburguesa vegetariana. No me he olvidado. Que la hacemos con garbanzos molidos. Con la técnica de la falafel, digamos que es una preparación que se hace con garbanzos, muy conocida en la comida árabe. Con esa técnica hacemos una hamburguesita que va dentro de nuestra hamburguesa vegetariana. Qué rico, qué rico. Qué buenas opciones, ¿eh? Bueno, Dante, volvemos en un ratito para empezar entonces con esta receta vegetariana de hamburguesas y lentejas. ¿Y esta la va a hacer también hoy? Yo hago de lentejas y garbanzos. Muy bien. ¿En serio? ¿Usted no me cree? No, 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 yo sí, sí, obviamente. Ya vamos a ir a comer en tu casa. Sí, sí, tiene que traer una vida con la muestra. ¿Cómo no? Lo veo. Cuando empieza a mover ese biste es porque... Sí, está inquieto, sí, sí, sí. Sí, exactamente. Me pongo inquieto. Bueno, Dante. Bueno, mira, tenemos por un lado, Alexandra, te voy contando. Las remolachas que las cociné y en un ratito vamos a hacer la salsa. ¿Todavía están calientes? Están hervidas, exactamente. Fíjate que con la piel y con el cabito. Bien. Para evitar que salga el color rojo de la remolacha que es todo su sabor. Claro. Entonces, si cortamos y las pelamos, después quedan un poquito decoloradas y están perdiendo sabor. Ah, mira. Básicamente eso. Mirá vos. Por otro lado, tenemos las lentejas que las cociné, les puse, después las procesé. Sí. Le agregué sal y dos huevos. Ah. Bien. Con esto vamos a hacer nuestras hamburguesitas. O sea, sencillamente las tomamos en las manos, vamos dándole formas de albóndigas. Y trácate. Y las vamos, después le vamos dando formas justamente de hamburguesas, ¿eh? La verdad que salen muy fácil, son simples de preparar y también quedan ricas, ¿eh? Sí. Inclusive muchas veces hasta cuesta darse cuenta que, digamos, en sabor uno se da cuenta, ¿no? Pero en textura es muy similar a la carne, ¿sí? Así que quedan bastante similares. ¿Y otra opción para comer? ¿Lo inventaste vos, Dante? Sí. No, lagarto, esto ya ha estado inventado. Yo, digamos, estoy copiando una receta. Hay muchas formas de hacer en realidad hamburguesas de vegetales, ¿eh? Se puede hacer con lentejas, con garbanzos, con vegetales, con soja, con soja texturizada. Hay un montón de maneras de prepararlas, ¿eh? Y decía que es como una opción diferente para comer lentejas, para aquellos que no comen el guiso y lentejas, por ejemplo. Para los chicos, para los chicos que están salvos. Exactamente. En este caso, fíjate que no le vamos a poner tampoco polvo de hornear, van a quedar perfectas de esta manera. Sí le vamos a poner polvo de hornear después a la masa que vamos a hacer de los pancitos de almendra. Bien. Y acá tenemos la harina de almendra, le voy a agregar agua caliente, huevo, polvo de hornear, sal. Y con eso vamos a hacer nuestros pancitos que los vamos a cocinar en el horno enseguida. Y después te muestro cómo armamos nuestras hamburguesitas. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, Dante, ya volvemos en un rato, ¿no? Entonces, me toca. Lo miramos a Dante a ver cómo está. Sí, el lindo invierto de la cocina. Sí, sí, el príncipe de Goya. ¿Ah, esto ya está? Sí, mirá, ya la estoy armando. Fíjate que en la sartén estoy cocinando todavía las hamburguesitas de lentejas. Fíjate cómo quedan, ¿ves? Inclusive quedan bien doraditas. Si queremos, quedan realmente espectaculares. ¿Le pusiste aceite a un charrito de aceite? Un toquecito de aceite. Si le quieren poner queso, por ejemplo, lo pueden hacer, pero yo como para que sea lo más vegetariana posible, no se lo agregué. Buenísimo. Pero le pueden poner una rodaja de queso cremoso, queso en feta, lo que deseen. Y para armarla tenemos abajo la base de pan. Fíjate cómo quedan también los pancitos que hemos hecho de harina de almendra, ¿eh? Muy interesante, ¿ves? Buenísimo. La verdad que quedan buenísimos, tienen buena textura y todo, ¿eh? Tenemos entonces la base del pan, el tomatito, la lechuga. Luego ponemos la hamburguesita de lenteja, una cucharadita de esta salsa que hemos hecho de remolacha. Y arriba lo terminamos con unas zanahorias ralladas, condimentadas con un poco de jugo de limón y sal. Nada más, que queden como bien ácidas. Estupendo. Tipo un picle. Y ya tenemos armadas nuestras hamburguesitas vegetarianas del día de la fecha, de lentejas y con el pan sin harina. Excelente. La receta, como siempre, en el canal de YouTube. Y bueno, después a degustarlas, Dante, muchas gracias. Exactamente. Me encantó esta receta vegetariana de martes. Bueno, de nuestra receta vegetariana de hoy, Alexandra. A ver, ¿qué hizo Dante hoy con todas las cositas? ¿Cómo quedó la receta? Sí, la incógnita ya estamos viendo ahí, ya está todo terminado. Ya están ahí terminaditas, ¿eh? Estos sanguichitos vegetarianos que hicimos, ¿eh? Tutti, con el pancito, con harina de almendra que hemos preparado hoy. La hamburguesita que hemos hecho con lentejas, está la verdad que todo de 10 puntos. La salsa de remolacha sirvió, la licuó. Exactamente. Se cocina la remolacha, después se la licua con un poquito de ajo, un toque de aceite de oliva y jugo de limón. Excelente. Bueno, mire, hay tres. Nos vamos a repartir para todo, ¿no? Muy bien. No, no, Dante. Muy bien, Dante. Un par. Riquísimo, ¿eh? Riquísimo, ¿eh? Hasta mañana. Muy bueno. Voy a probar ahora, guardame una. ¿Cómo no? Voy a probar ahora, guardame una.